Soy Julio Calo y te doy la bienvenida a Diario de un Adorador, 365 días a solas con Dios. Hoy nos toca el devocional número 79. Y vamos a meditar en lo que nos dice Éxodo capítulo 15, verso 25. Y Dios les dio allí un estatuto y una ordenanza, y allí los puso a prueba. Les dijo, si ponen ustedes toda su atención en lo que yo, el Señor su Dios, les digo, y si hacen lo que a mí me agrada, obedeciendo mis mandamientos y cumpliendo mis leyes, no les enviaré ninguna de las plagas que envíe sobre los egipcios, pues yo soy el Señor el que los sana a ustedes. A veces no comprendemos del porqué de situaciones difíciles en la vida, llegando a creer que Dios es injusto. Pero si vemos el texto, podemos entender claramente que cuando faltamos a la norma de conducta de Dios, nos estamos autocondenando. Las plagas, la ruina, la destrucción, el mal, están para aquellos que no ponen atención a la voz de Dios, para los que no hacen lo que a él le agrada y además, no obedecen sus leyes y mandamientos. Es un día maravilloso para evaluar nuestra vida. Si las cosas no van bien, no reneguemos, mejor acerquémonos a Dios y pidamos perdón. Es buen momento para que tengamos una conducta a toda prueba delante del Señor. Y recuerda, ten una conducta a toda prueba delante de Dios, que él te premie con sus bendiciones abundantes. ¿Qué circunstancias de la vida estás viviendo hoy? ¿Alguna dificultad? Quizás vale la pena de que hoy pongamos las barbas en remojo y pidamos perdón por nuestra desobediencia, por la manera injusta de vivir y pedirle al Señor que obre su misericordia en nosotros. Hoy podemos hacerlo, socialmente podemos hacerlo. Todo el mundo está paralizado por la circunstancia que se vive por un virus. ¿Qué tal si hoy, como país, como nación, nos unimos y pedimos perdón por nuestras faltas, por nuestras injusticias y le pedimos a Él que derrame su gracia y su misericordia? Podemos hacerlo. Y sin duda alguna, Él escuchará el clamor de todos aquellos. Unámonos hoy, pidamos perdón y pidamos que su misericordia nos alcance. Soy Julio Calo y te recuerdo que Diario de un Adorador es un devocional que puedes disfrutar todos los días en este canal. Por eso te invito a que te suscribas, que le des like a este video y descargues Diario de un Adorador, una herramienta que espero sea de mucha bendición para tu vida, para tu familia, para tu país. No importa dónde te encuentres, descárgalo completamente gratis. Y también te recuerdo que tenemos un grupo de WhatsApp. Tú puedes escribirme acá y con mucho gusto todos los días vas a estar recibiendo contenido completamente gratis hasta tu teléfono. Si papá lo permite, nos saludamos mañana. Bendiciones.